Choles, Choles, Choles Choles, Choles Arangues Sudando sangre, soy Chalarangui Mojando la cancha, soy Chalarangui No tengo rivales, soy Chalarangui Príncipe voy en rancha, soy Chalarangui Choles, 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 Choles Arangues Choles, 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 Choles Arangues Sudando sangre, soy Chalarangui Mojando la cancha, soy Chalarangui No tengo rivales, soy Chalarangui Príncipe voy en rancha, soy Chalarangui Saliendo del área, jugando con siete pulmones, soy Chales Arangues Me partí la espalda, pura disciplina, salud pa' quien quiera bailarme Este es mi partido, yo juego, voy por antes mixto, no vaya a pasarme Yo oré en cada tarde de treino, pero a esa hora quiero ganar y golear Te soy Chales Arangues, Bundesliga, Luberkusen, soy corte indomable Gol España, gol Argentina en penal, ahora voy a pegarme Soy un showman, soy un monstruo, cada pique es parte de mi arte Tú quieres lucirte, yo quiero ganarte, tú quieres la plata, yo quiero ganarte Chales, cabro humilde, desde abajo puesto pa' triunfalde Colo, colo, U de Chile, voy paseándome como gigante No es por money, es porque siempre soñamos con soñar en grande Tiran malas, tiran su falta amistad, pero voy como Charles Salten, corren, yo tranco el balón, yo no soy un cobarde Pique, amalle, con empeine voy tirando pa'lante Miro, escucho, es como en la pola, si no hay se comparte No me achico, no me regalo aunque soy callado como Charles Cabro humilde, desde abajo puesto pa' triunfalde Colo, colo, U de Chile, voy paseándome como gigante No es por money, es porque siempre soñamos con soñar en grande Tiran malas, tiran su falta amistad, pero voy como Charles Charles, 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 Charles Arangues Charles, 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 Charles Arangues Sudando sangre, soy Charles Arangues Mojando la cancha, soy Charles Arangues No tengo rivales, soy Charles Arangues Principal, voy en racha, soy Charles Arangues Choles, Choles, Charles Arangues Choles, Choles, Charles Arangues Sudando sangre, soy Charles Arangues Mojando la cancha, soy Charles Arangues No tengo rivales, soy Charles Arangues No malas, creemos chales pa' ti o' giri Cuando jugaba en la U Flow sudamericana, de penales al ángulo Me sirvo una copa entera, estoy borracho 2011, ghetto healer, lo violento Como Pepe Roja y Ponce Como Charles, soy la ficha en Chile Eso nadie me lo puede negar Siempre bajo perfil como Charles No soy Vidal, no me gusta gablar En la espalda siempre cargo la verte Como el peine que te voy a cargar Pero yo no te disparo galasco La pata yo te la voy a quemar Como Charles Arangues Y una garota Una casa frente a la playa Gana y mierda jugando a la pelota Los giles no tiren pelas Porque directo pa'l banco rebota Si me voy pa'l camarín con Par de modelos la saco chacona Yo, los bloody gang Ajá, los mala sangre Ese bloody benji Ey, boro soy yo Ey, que estaba en el camarín Fumando par de cogollos Bless boy